Este episodio del Infil Podcast es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Camambet, el parley de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil Podcast a través de Mundo UR, como siempre, les saludamos Carlos Balmore Rodríguez, Efraín Zabarse y Freddy Chercia. Hoy tenemos nuevamente como invitado en el programa a Víctor Zambrano, el presidente de los Tigres de Aragua. Víctor, gracias por regalarnos parte de tu tiempo y bienvenido nuevamente al Infil. Saludos, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de los Tigres de Aragua. Justamente, Víctor, hemos visto varios movimientos. ¿Cómo se están preparando ya de cara a la próxima temporada? ¿Qué nuevos nombres nos tienes por allí? Bueno, muy bien. Hasta ahora se hizo un gran trabajo hacerle un seguimiento a muchos importados. Se tomaron decisiones importantes sobre el pitcher que este año habían sido dejados libres en el sistema y habían tenido su primer año o segundo año en la Liga Independiente y bueno, se fue a ver los par de juegos pichar y eso y realmente nos hizo recordar, por lo menos uno de los pitchers nos hizo recordar mucho a Simon Tachi, que yo jugué con él, de la manera de pichar y creo que bueno, eso me llamó mucho la atención. Víctor, a esta hora, en este momento, ¿cuál es la información que manejan en los Tigres de Aragua con respecto a la OFAC y a la respuesta de la OFAC para la licencia de los Tigres de Aragua y los navegantes del Magallanes? Mira, realmente eso ha sido un proceso muy largo, se ha hecho un tremendo trabajo, independientemente de las decisiones que vayan a tomar, creo que mañana, creo que es un día clave, tengo entendido de que van a dar una respuesta de un sí o un no o van a continuar el proceso, no sé de qué manera. Estamos preparados para todo, inclusive estamos preparados hasta para un no, hacer una apelación y realmente introducir más documentos que le da mucho más fuerza a todo este sistema y bueno, mira, realmente lo que estamos esperando es una decisión para poder avanzar en algún otro tema. Sigue siendo Woody Bailey la principal opción para los Tigres de Aragua en caso de que se aclare la situación con respecto a las grandes ligas y en caso de no ser así, en caso de mantenerse en la situación actual, ¿quién es hoy la principal opción para dirigir a los Tigres? Mira, realmente he estado por comunicarme con Bobby, ya tengo varios días que no hablo con él, pero sí hablar con él y decirle que de lleno mañana es un día muy importante para saber realmente en qué situación estamos y tomar una decisión. Sí se ha hablado, esta semana se hablaron, se ha conversado con otros managers, dos managers venezolanos, realmente creo que conocen el sistema, conocen los peloteros, son gente jóvenes que también se merecen una oportunidad en el sentido de que han hecho un buen trabajo, han llevado equipos a ser campeones y a estar en, como quien dice, en una final, han hecho un gran trabajo y bueno, por eso realmente tienen esa oportunidad en estos momentos. ¿Se pueden saber esos dos nombres, Víctor? Mira, realmente no, por respeto a mi profesión y al respeto a Bobby Bailey que me dio esa gran oportunidad y esa oportunidad era que los fanáticos sientan que realmente se ha esperado el máximo, realmente yo creo que esperaba más de lo debido, porque sé que son fechas que realmente he esperado mucho tiempo para anunciarlo y bueno, yo creo que se merece un respeto y necesito hablar con él y yo sé que lo va a entender que es un todo un profesional porque las puertas estarán abiertas para él. Y en caso de la OFAC aprobar que se pueda jugar y tener contacto con gente vinculada a organizaciones de grandes ligas y Bailey pasa a ser el manager, ¿estos dos nombres estarían en consideración para alguno de los puestos de coaches? Posiblemente, ya es una decisión más que todo de voy y verle cómo se sienta o todo ese tipo de cosas. Yo realmente no me gusta ligar manager con manager dentro de un staff porque realmente eso trae muchos inconvenientes y realmente no me gusta mucho eso, pero pienso que un Bain Coach siempre tiene que tener una carrera de Bain Coach, ha hecho un gran trabajo y pienso que hay varios nombres, bueno varios nombres no, yo creo que una de las piezas claves de Bobby Bailey siempre ha sido Jesús Garcés y bueno, por eso mismo esos espacios están intocables hasta la última decisión que haya. Víctor, la directiva de los Tigres contigo en la cabeza hizo una gira por Estados Unidos, allí contactaron importados y también hablaron con peloteros criollos del equipo. Cuéntame, en el caso de los peloteros criollos, ¿cuál es tu balance con respecto al interés o al deseo que te hayan expresado en caso de que los jugadores de Grandes Ligas puedan participar? Realmente hicimos dos visitas muy importantes que fue, hicimos, tú sabes, visitar a todos los peloteros de Grandes Ligas del Tigres de Aragua, pero es un trayecto bastante fuerte y grande y movimiento y bueno, realmente hicimos dos visitas muy muy importantes que es la visita de Eduardo Escobar, que realmente inclusive compartimos con él y tuvimos una cena en su casa y todo y bueno, tú sabes, previo a todas estas situaciones que realmente si se logran, son peloteros totalmente claves que vienen directamente a jugar con Tigres, ya eso está conversado y ellos tienen todo el entusiasmo de que algo bueno pase. Y una de las cosas más importantes, te voy a decir que realmente fue la visita de Miguel Cabrera, fueron dos, realmente inclusive yo le llevé un presente, le llevé la camisa de Tigres de Aragua con su número 24 que es algo intocable y la visita con él fue algo bastante emotiva, de recordar muchos años porque Miguel me dice que cuando se colocó la camisa para tomarnos una foto, me dice, Víctor, tengo ocho años que no me la coloco, a que él sintió lo que se estaba colocando y entonces realmente es algo que es una expectativa a todo, si realmente conseguimos la licencia creo que vamos a tener una gran oportunidad de ver a Miguel uniformado, estaba en conversaciones con su mamá, creo que hay una gran oportunidad este año de ver a Miguel en el país, de ver a Miguel en el estadio de los Tigres de Aragua, creo que los fanáticos se lo merecen, le doy las gracias a Miguel también públicamente por atendernos y realmente se ve el corazón que tiene Portigres de Aragua. Víctor, aún lesionado, porque Miguel ha estado durante las últimas semanas lesionado y eso ha mermado su tiempo de juego, tomando en cuenta también su edad, entonces sí, ¿hay una posibilidad cierta de que lo podamos ver en la próxima campaña? Sí, la hay, muchísimo, 100%, Miguel, realmente está muy entusiasmado, inclusive hay una fecha ya estipulada, es algo que se va a divulgar en el transcurso de que realmente se monte un protocólogo de verdad para recibirlo, algo que realmente a la prensa también se le va a hablar mucho de todo el esquema que nosotros queremos tener para hacerle una bienvenida a él, creo que realmente es un atleta que realmente unos logros que a medida que pasa el tiempo en Grandes Ligas te puedes dar que el promedio de edad en Grandes Ligas está bajando mucho y para llegar a esos logros te tienes que dar cuenta que bueno, tiene que ser un pelotero de 40 años, 38 años, y a medida que pasa el tiempo y ves el promedio hacia abajo, tú dices, ¿quién podrá lograrlo de nuevo? y eso realmente desempeña más el logro que lo ha hecho. Víctor, Miguel Cabrera, pues bueno, lo sabemos, es el pelotero más importante en la historia de este país, uno de los grandes bateadores incluso en la historia de las grandes ligas, y por eso te pregunto, tomando en cuenta que está además muy cerca de su adiós, ¿un pelotero como ese para jugar en Venezuela después de tanto tiempo exige condiciones especiales? ¿Te habló de lo que él necesita para sentirse a gusto con los Tigres de Aragua? Mira, realmente Miguel es un pelotero, mira, que no ha cambiado, un pelotero muy humilde, es un pelotero que realmente yo creo que lo pude notar, Miguel es ese tipo de pelotero que lo que necesita es el uniforme, y yo pienso que las exigencias de él, mira, en ningún momento me dijo, yo necesito esto, yo necesito aquello, o sea, fue muy, como quien dice, fue muy amable en decirme, no, Víctor, con mucho gusto, yo me merezco a mis fanáticos, no más mis fanáticos de Tigres, sino mis fanáticos de todo el mundo, y creo que mis primeros fanáticos son los Tigres de Aragua, los fanáticos del Estado de Aragua, y yo creo que son los primeros en que yo quisiera volver al país, y que de una vez ellos sientan que estoy cerca de ellos. Estamos en el Infil Podcast, hoy con Víctor Zambrano, el presidente de los Tigres de Aragua. Todos los lunes y viernes puedes disfrutar lo mejor del Infil Podcast por Mundo R, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con Facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Víctor, nos has dado dos nombres rimbombantes, por llamarlo de alguna manera, Eduardo Escobar y Miguel Cabrera. ¿Qué otros posibles peloteros de renombre te hayan confirmado la posibilidad de estar en la próxima temporada? Un nombre muy importante también es el de Wilson Ramos, ya él me confirmó que va a jugar, bueno, él firmó con Texas ahorita, ahora hay que esperar ese proceso de ver qué va a pasar, pero bueno, este es uno de los que está más propenso a que comience la temporada desde octubre 22, y eso es algo sumamente importante y buena noticia para los fanáticos, que son los principales en todo esto, que queremos darle la bienvenida y que ellos vuelan a besos rostros, como Víctor Moreno, Maza, Wilson Ramos, que realmente le den una bienvenida a ellos. Víctor, en esa gira tuvieron la oportunidad de fondear a Oduel Herrera, que también es pelotero de ustedes y que pudiera ser una pieza útil. Sí, con Oduel, conversamos con él y bueno, él quedó en volver a hablar con nosotros, estamos esperando, me imagino que era muy pronto cuando lo dejaron libre, él pensar en qué quería hacer, pero yo creo que ya se está acercando el momento, en transcurso de esta semana o la otra, conversar con él, creo que está disponible para Tigres también, que es una buena noticia, en realidad cuando conversamos con él no nos dijo que no, ni que sí, pero sé que estamos abiertos a negociar con él y que darle una bienvenida al equipo. ¿Cuán difícil resulta planificar, cuando falta tan poco para el inicio de la temporada, ya menos de dos meses, para la fecha inaugural, bajo dos escenarios tan distintos, con peloteros del sistema, con peloteros pertenecientes a las organizaciones de grandes ligas o sin ellos? Mira, realmente, pienso que los tres pitchers que contratamos han estado en el sistema, no muy lejos de este momento, quiere decir que realmente es una situación bastante difícil, porque tú no sabes qué decisión tomar tan cerca de algunas decisiones que nos puedan dar un paso tan grande como es tener la licencia, pero creo que fue bastante acertado el viaje, porque realmente te das de cuenta del sistema, el nivel de la Liga Independiente, la Liga de México, todas las cosas que han pasado este año en México, cuando tú has visto esa cantidad de peloteros, pateadores dando tantos honrones, o la modificación de la pelota, son situaciones que tú tienes que estudiarlas para poder tener una buena decisión sobre los peloteros que vas a traer. Creo que, bueno, si en el caso de que realmente tengamos la licencia, creo que el sistema nos va a ayudar y nos va a permitir también a tener unos peloteros increíbles que tenemos en ligas menores, de doble A, los pitchers más que todo, tenemos todas estas grandes ligas, que realmente, con la cuestión del Clásico Mundial y la Serie Caribe, tienen un entusiasmo muy grande de jugar. Es decir, si obtienen la licencia, los importados que ya han nombrado se mantendrían en el equipo. Sí, estos importados que realmente se tomó la decisión de contratarlos, inclusive este trabajo de cinco importados viene siendo ya como que si tuviésemos la licencia, o sea, venimos haciendo un trabajo realmente sin tener un plan B. Sí hemos visto muchos peloteros que sabemos que podemos levantar el teléfono y tratar de contactarlos, pero nos enfocamos realmente en estos importados que pueden, imposiblemente, juegan aquí, el año que viene lo va a ver en el sistema. Por eso se hizo una buena selección. Tomando en cuenta tu experiencia como pelotero, tanto en grandes ligas, como sobre todo en Venezuela, ¿qué cosas te gustaría aplicar ahora, como presidente de una franquicia de la LBBP, que sentiste eran necesarias para los peloteros cuando tú estabas activo? Mira, realmente, una de las cosas muy importantes que pienso que la organización de los Tigres Aragua quiero recuperar en el sistema es que los peloteros tienen que entender que hay un fanático que nos sigue, un fanático que realmente está pendiente de tus números. Esas son cosas que he descubierto y pienso que realmente creo que ahora las voy a poner en práctica y que los peloteros entiendan de que cuando tú tienes un contrato te debes al fanático que te viene al estadio a verte, a apoyarte. Y eso realmente creo que es un cambio de principio para la organización de los Tigres y creo que vamos hacia ese mundo realmente de la era nueva donde el fanático está muy involucrado en el juego. Víctor, con Sandy León y con Omar Narváez, que son dos catchers de grandes ligas afiliados a los Tigres Aragua, ¿pudieron hablar? A ver si tienen algún interés en caso de que queden habilitados para incorporarse tras la licencia de la OFAC en caso de que esta finalmente sea publicada. Sí, bueno, cuando yo planifique el viaje lo planifique cuando íbamos a visitar a Miguel porque pensamos que íbamos a ver a Sandy León en Cleveland en esos juegos y realmente, bueno, ya lo habían cambiado con Minnesota y no teníamos planificado cambiar la ruta, pero sí conversé con él, lo llamé, hablé con él, me dice que sí, que está en toda disposición de buscar un acuerdo de cómo le gustaría jugar en Venezuela otra vez y regresar con los Tigres. El tema familiar de él es un poco bastante por la cuestión de que su esposa tiene doble nacionalidad en Colombia, es americana, y bueno, eso está de lleno, solo conversar con él, pero está muy dispuesto a que sentarse con nosotros a ver de qué manera podemos lograr eso. Es muy importante cuando un pelotero te dice que quiere, eso para nosotros es un paso bastante grande. Víctor, hace rato mencionabas lo importante que es los fanáticos para los jugadores, para un equipo de béisbol. ¿Qué mejoras se están haciendo en el estadio y qué cosas innovadoras pueden esperar los aficionados de los Tigres de Aragua cuando asistan al José Pérez Colmenares? Mira, bueno, una de las cosas principales, pienso que me voy a enfocar mucho en que ellos puedan disfrutar del juego de una buena atención, de una calidad de comida, de más que todo el entretenimiento de los niños, que voy a tratar de hacer en lo posible, no me comprometo porque son cosas que dependen de cómo arranque la temporada y estoy enfocado más que todo en el equipo, pero se están haciendo bastantes avances de remodelaciones para que el fanático pueda disfrutar más del estadio, que no se sienta nada más en una silla, sino que también quiera caminar o de repente un niño pueda tener un espacio también donde pueda compartir, que eso es muy importante porque muchos papás no tienen cómo dejar un niño para ver el juego y estamos tratando de que realmente ellos también se lo puedan traer y que se sientan seguros de que su hijo está en el estadio compartiendo con ellos mismos. Víctor, Víctor, me quedo pendiente si hablaron con Narváez. No, con Narváez no hemos conversado. Ok. Víctor, en este momento ¿cómo vislumbras tú la línea central de los Tigres de Aragua por lo menos al comienzo de la temporada? ¿Quiénes crees tú van a estar allí? Mira, bueno, realmente yo creo que a Carlos Toxi ya hace tiempo ya se había mencionado de que, bueno, iba a estar desde el primer momento en el line-off como el centerfield del equipo. Hasta estos momentos tenemos a Alfredo González que está teniendo una tremenda temporada en la línea independiente. Creo que esas dos líneas y bueno, tenemos a Uri García que está en México teniendo una excelente temporada también. Tenemos a Arteaga, creo que ellos dos van a tratar de, bueno, de demostrar lo más que pueda y tratar de, yo sé que la línea central de Tigres está bastante sólida y pienso que realmente mira, si logramos traer posiblemente algún cambio que haya o de repente que yo creo que hasta ahora estamos enfocados más que todo en la licencia para estar seguros de los queches que podemos tener y por eso no hemos hecho ningún tipo de cambio en la receptoría ni nada de eso porque también confiamos en el trabajo que pueden hacer los queches que tenemos. José Alberto Martínez supongo estará desde muy temprano, ¿no? Sí, hasta ahora creo que, bueno, creo que van a empezar desde temprano todos los peloteros están muy entusiasmados, ya por aquí el pollito ya se reportó y ya está aquí en Venezuela unos peloteros muy clave para el equipo, creo que vamos a tener un buen comienzo. ¿Ya tienen fecha para el inicio de las prácticas? El inicio de las prácticas va a ser el primero de octubre, estamos tratando hacer unos ajustes de presupuesto en el sentido de que vamos a de repente abrir un que sea una semana antes, más que todo pitcher y quecher, o vamos a tratar de hacer lo posible, pero directamente el primero de octubre Tigres de Aragua ya está en el campo. Esto es el Infil Podcast con Víctor Zambrano, presidente de los Tigres de Aragua. ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando con Víctor Zambrano, presidente de los Tigres de Aragua. Te quería preguntar por Alexia Marista, que también forma parte del equipo. Uno supone que va a estar temprano también. Sí, realmente Marista también está desde el principio, bueno, pienso que es uno de los peloteros importantes también del equipo que va a estar ahí y eso es bastante importante ya que realmente la línea central con la experiencia que tiene él fortalece mucho más que todo esa línea central y bueno, es un pelotero que estamos contando con él desde el primer día. Víctor, si tuvieses que hacer un cambio hoy, ¿qué posición te gustaría fortalecer? Tercera base. ¿Cuáles son las opciones en este momento sin, por ejemplo, Eduardo Escobar? Mira, tenemos a un muchacho nuevo, Leonardo Piña, el independiente. en el esquema que tenemos estamos contando con él en la tercera base y bueno, tenemos también a Pérez también que hicimos un cambio en la Liga Mayor y pienso que bueno, por ahora, en estos momentos, mientras que las cosas se mantengan de esta manera, ya que si la OFAC toma una decisión y nos toca siete importados, esa sería una de las piezas claves que saldríamos a buscar. Por ahí se mencionó en algún momento la posibilidad de salir de Cardenales de Carlos Rivero. ¿Les interesaría ese pelotero? Sí, realmente Carlos Rivero es un gran pelotero, un pelotero que tiene una gran experiencia, ha tenido tremenda temporada en México, pero realmente, bueno, tú sabes que esos tipos de cambios en última hora y más si uno dice que te interesaba el pelotero, piensan que el mercado se va a abrir mucho y pienso que bueno, ya es algo que estaría sobre la mesa, realmente no he hablado sobre Carlos Rivero ni me han mencionado nada, pero bueno, sí, es uno de los terceros a base más importantes que tiene el país en la Liga y posiblemente Cardenales de Lara con todos estos peloteros que tiene no sé qué iré a hacer con él, pero hasta el momento lo que he escuchado es que va a jugar con Cardenales. Víctor, hablando de tercera base y de los Tigres de Aragua, uno de los personajes más emblemáticos de la llamada dinastía fue Ronnie Cedeño, Ronnie Cedeño es un pelotero que está libre en este momento y te quería preguntar si ustedes tienen interés en firmarlo o invitarlo a sus prácticas a ver si puede incorporarse y volver a los Tigres de Aragua y terminar su carrera allí en Maracay. Realmente, Ronnie tuvo una tremenda temporada en la Liga Mayor, creo que se enfocó mucho en su trabajo, en estos momentos no tengo planes con él, me gustaría que se retirara con la camisa de Tigre en su momento, como está el caso de él, está el caso de la Bufil que está con el Zulia. Alex Romero. Alex Romero y bueno, tú sabes, son temas que con mucho gusto le daría la oportunidad a ellos, pero en estos momentos creo que estamos enfocados en los peloteros que realmente están en el sistema o están haciendo tremenda temporada en la Liga Independiente en México, creo que el Bifol ha cambiado mucho y realmente creo que en estos momentos son los peloteros que realmente tenemos para ser el equipo. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente y bueno, siempre por darle impulso, hay un solo tema que me gustaría conversar con ustedes porque creo que es algo muy importante mencionarlo, es el tema realmente de muchos agentes que están en el mercado siguiendo los peloteros de ese tipo de quesos, quiero mandarles un mensaje que la puerta de Tigres está abierta para ellos siempre y cuando realmente tengan algún contrato con el pelotero para representarlos porque creo que deberían de entender que yo vengo de muchos años de experiencia en el béisbol y creo que ese tema influye mucho en muchos peloteros que realmente después que están contratados estos agentes que están en el mercado que de repente le han ofrecido alguna oportunidad con alguna organización en Venezuela creo que realmente me gustaría que estos agentes como quien dice se encarriven por el camino legal en el sentido de que la representación tiene que estar por medio de un contrato para que los peloteros tengan la seguridad de quien los representa. ¿Y has tenido inconveniente en ese particular Víctor? Inconveniente no ha sido realmente inconveniente si tuve que hablar con dos agentes porque después que contratamos los peloteros ellos nos llamaron fue una conversación muy abierta sin ningún tipo de problema entendieron que yo conozco cómo es el sistema y cómo son las cosas y de inmediatamente me dijeron Víctor tienes mucha razón tenemos las puertas abiertas pero es algo emotivo en decirlo porque realmente es algo que hay que aclararlo para futuras contrataciones y que los peloteros entiendan de que Tigres y Aragua se están manejando sobre un esquema muy serio como si fuera un equipo de grandes ligas vamos para allá queremos volver al sistema y eso es algo que hay que reconocerlo todo este trabajo que se está haciendo. Gracias Víctor por supuesto esta es tu casa y volveremos a hablar en lo que resta de meses en este año. Muchísimas gracias siento el ahorro y bueno pronto volveremos a conversar así es Víctor Zambrano presidente de los Tigres de Aragua con él nos despedimos y será hasta una nueva edición del Infil Podcast a través de Mundo VR Este episodio del Infil fue presentado por Facilitobet.com la mayor organización al servicio de su suerte y también por Camambet el Parley de siempre a través de Mundo VR de la Mundo VR de la Mundo VR ¡Gracias!